La actriz Altair Jarabo ha sido objeto de críticas y señalamientos por parte de usuarios de redes sociales, quienes la tacharon de mala amiga debido al vestido que eligió para asistir a la boda de su íntima amiga Meshaw Renault y Matías Novoa. La boda tuvo lugar el pasado sábado, 9 de diciembre en una ceremonia íntima, a la cual asistieron personalidades del mundo del espectáculo como Raquel Garza y Emmanuel Palomares, como es usual en este tipo de eventos. Los amigos y familiares de la novia compartieron detalles de la boda en redes sociales, y Altair no fue la excepción. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un deal con varias fotografías y videos de la boda de Meshaw y Matías. En estas imágenes, podemos ver a la pareja bailando, disfrutando junto a sus seres queridos y posando con Altair. Sin embargo, muchas personas no tardaron en expresar su desaprobación hacia el vestido que Altair lució en la boda. Se trató de un vestido corto de color beige con aplicaciones de piedras plateadas, que fue considerado inapropiado por algunos usuarios. Argumentaron que el tono claro del vestido no era adecuado para una boda. Y que Altair debió haber optado por un outfit más sencillo para no opacar a la novia. Los comentarios negativos llevaron a que la actriz eliminara dichos comentarios y restringiera las respuestas a su publicación. A pesar de lo anterior, es importante destacar que Altair y Meshaw mantienen una sólida amistad que se remonta a su participación en la telenovela Llena de Amor en 2010 y posteriormente en Pasión y Poder en 2015. En varias ocasiones, han compartido fotografías juntas en redes sociales, dejando en claro que tienen un fuerte vínculo. Incluso, en 2016, realizaron un viaje juntas a Aspen, Colorado, donde disfrutaron de actividades como el esquí, a pesar de los comentarios negativos de algunos internautas. La amistad entre Altair Jarabo y Meshaw Renault ha prevalecido y continúa siendo sólida.